señores desde el estudio como siempre en esta ocasión vamos a grabar para mi amiga ángela pro en hamburgo alemania en este caso vamos a hacerle una promoción para un gran hermano el cual he tenido la oportunidad de trabajar muchos años junto a él en su carrera musical y dice así prepárate para una noche inolvidable ángela pro presenta bachata con sazón 5 de octubre en ruja events hamburgues desde rd el bachatero del año luis miguel de la margue compra tu ticket en even bright y la música la ponen dj larry dj martin y dj andrés luis miguel de la margue en concierto 5 de octubre no te lo pierdas ven y disfruta de una noche llena de ritmo y sabor no te pierdas luís miguel de la margue y si tú quieres también hacer crecer tus eventos quiero hacer tus promociones para tu negocio o empresa llámanos ponte en contacto con nosotros ahora estudio